Bueno amigos de su canal Evasionete 97, hoy 4 de septiembre de 2019. Este video está mostrando los cerros occidentales de la ciudad de Medellín, lo que se llama La Escombrera, Comuna 13, San Javier. Allá al fondo, en esa montaña, vemos como va bajando un carro de bomberos. Después de haber apagado un incendio forestal en esa zona. Es loable, impresionante y este video es para resaltar y darle gracias a los bomberos de Medellín por su labor. Vean como van bajando por esa loma a estas horas. Excelente los bomberos de Medellín.